Fuertes pérdidas para el IBEX 35 a media sesión después de que se hayan publicado en China unos débiles datos económicos, sobre todo en el sector manufacturero. Los inversores han vuelto a vender de manera agresiva y el selectivo español está cayendo hasta niveles de 10.000 puntos. Recuerden que es muy importante que aguante los mínimos de la semana pasada situados en 9.500 puntos si no queremos ver una corrección adicional en la bolsa española. Gracias por ver el video